hola buenas noches mi queridos amigos hoy es jueves 7 de marzo me parece que estamos ya dicen que día vivo pero bueno el día de hoy vamos a hacer el método de ellen white segunda parte ya que la última vez se me acabó la batería y ya no quise hacer el vídeo tan largo también así que hoy haremos la segunda parte del método de ellen white para mí el mejor método que existe para trasplantar o plantar una plantita así que el día de hoy no vamos a hacer el vídeo tan largo tampoco ya que no quiero extenderme tanto y aburrirles siendo que para mí es un tema tan importante y la verdad no hay nada de desperdicio en la información que vamos a ver el día de hoy aunque ya avanzamos la mitad del vídeo del proceso aún así voy a repetir rapidito y te muestro rapidito esta torre como va tan bonita que si no tienes espacio como yo que nada más renta un departamento y no tengo suelo propio mira en menos de medio metro puedes irte en una torre reciclando como siempre invito en este canal que reciclemos tenemos cuatro plantas de tomates una de cherry una de al parecer va a ser bola o roma extra grande una de esas variedades porque no se me mezclaron las semillas pero mira todo lo que estamos plantando en esta torre de botellas de plástico pet y todo lo que en esta maceta ya quebrada ya rota mira coli como se llama repollo o este no se en tu país como le llames acá le llamamos repollo o col pues poquito de todo poquito de todo más adelante te mostraré ya que hoy me quiero ir directo a lo que vamos a necesitar para plantar este método de él en guay que es una persona que comentaba en el último vídeo que ya murió hace muchos años sin embargo nos dejó bastantes libros y súper interesantes entre ellos encuentras este método de plantación que todos los vídeos que se refieren a este método siempre es en suelo directo pero yo he modificado un poquito y con las mismas reglas con la misma metodología no lo vamos a hacer en bote este es un tomate en bolsa que tenemos acá te he recomendado por kilo lo venden bastante económico aquí en méxico ni 50 pesos me costó el kilo y son bastantes bolsitas más de 10 bolsas entonces más de 10 macetas por menos de 50 pesos la verdad es súper económico y este es el tomate rose de bernet o money maker uno de los dos porque se me mezclaron como siempre las etiquetas pero es un tomate heirloom y vamos directo al bote y ahí vamos por mitad sin embargo repito rapidito que en la base se ponen para causar una una cápsula de aire ya sea ramitas secas ya pre compostadas muchas ramitas seca para que se haga una cápsula de aire abajo para que las raíces crezcan bien bonitas hacia abajo o en este caso usé de este lado en el que hicimos el otro día una botella de alcohol grande y una macetita de de plástico duro este sin embargo aquí usamos puras macetas boca abajo ya que esta es un plástico un poquito duro no se va a doblar tan fácil y otras dos más que estamos abajo o puedes poner un plato boca abajo el chiste que algo que haya que haga aire aire abajo una cápsula de aire dimos así que después cuatro dedos de la parte de arriba de una maceta que tengas lo de cuatro dedos aproximadamente lo vas a sacar y lo vas a poner a un lado para después mezclarlo con composta o humus de lombriz de preferencia o lombricomposta o composta normal así que permíteme un segundo ok para recapitulitar ay perdón para bueno ustedes me entienden perdón que no a veces me enredo con las palabras para entender lo que ya hasta ahorita hemos visto ya que esta es la parte 2 del vídeo los primeros cuatro dedos de cualquier bote que tengas o cualquier maceta que tengas o bolsa como esta los primeros cuatro dedos de arriba es donde más microorganismos benéficos hay así que ya los tengo yo acá de este lado que es de el bote que ya vamos por mitad porque en la parte 1 ya le sacamos todo lo de otro bote que teníamos entonces ya vamos por mitad sin embargo vamos a entender esta parte que los primeros cuatro dedos ya los tenemos incluso pueden ser de 2 3 macetas diferentes que tengas por ahí que ya plantaste es en mi caso yo plantó tres hasta cuatro veces en la misma maceta y ya después en la quinta sexta vez ya usé mucho ese sustrato ahora sí ya los primeros cuatro dedos los ponemos acá y los vamos a mezclar con humus de lombriz que es lo mejor que hay no sólo por los nutrientes que tiene que si los tiene de todo tipo de nutriente benéfico sin embargo en otro vídeo ya he hecho y vamos a seguir haciendo porque es tan benéfico el humus de lombriz más que nada porque retiene bastante los nutrientes como una esponja es como un panal de miel que tiene muchas cápsulas microscópicas y ahí retiene todos los nutrientes aunque llueva y aunque entre agua y salga agua de ese sustrato por abajo de la maceta no se lavan y eso han hecho muchísimos experimentos y muchos personas especialistas en el tema con test que han hecho con exámenes que le han hecho al sustrato al pasar de los años y he tomado muchos cursos y lo que les voy compartiendo es porque ya lo retifique yo en mi jardín y porque lo he visto en muchos cursos que he tomado de especialistas en el tema así que el humus de lombriz es súper benéfico es de hecho de lo mejor que hay en el planeta tierra respecto al tema del orgánico así que mitad humus de lombriz le vamos a poner a esos primeros cuatro dedos de la parte de arriba de cualquier maceta que ya hayas utilizado y que creas que ya está baja de nutrientes por mucho uso así que lo vamos a mezclar ahí al tanteo mitad y mitad y una vez que lo mezclas le vamos a poner hoja seca ya pre compostada semi compostada ya que esté digamos casi deshaciéndose esa hoja seca se la vamos a poner o perlita para que no se compacte nunca ese sustrato yo tengo aquí perlita que es esa piedrita que yo siempre digo que es como el maíz de palomitas que se infla la inflan a unas temperaturas bastante caliente para que quede súper bofa y así es como queda pues no pesa nada pareciera este ese material blanco con el que hacen hieleras y unicel me parece que se llama y este y también le vamos a poner carbón carbón pero no así nada más solito el carbón lo vamos a quebrar con algún martillo o piedra o algo así le vas a quebrar en pedacitos y te voy a mostrar yo así como absorbe porque también es como un panal que absorbe muchísimo en sus micro cápsulas pues al absorber todos esos nutrientes los va a ir soltando poco a poco por meses incluso se dice que años va soltando sus nutrientes poco a poquito pero esos nutrientes no nomás así los va a tener los vamos a meter primero como así mira en un aproximado en el primer vídeo de este en el primer capítulo de este vídeo perdón te mostré que pongas todo lo que sale de cocina tus sobrantes que ya se te quieren echar a perder los eches en agua de tres hasta 30 días y ahí van a estar en agua soltando todos sus nutrientes para que quede riquísima esa agua en nutrientes de la a la zeta siempre digo va a tener calcio boro potasio fósforo nitrógeno y de todo así que entre más diversidad hay más nutrientes va a haber así que no lo tapes con nada solamente con una telita que le permita que entre y salga aire o algo así con hoyitos porque si obvio que va a oler un poquito después del tercer día y ahí vas a echar carbón mira ahí puedes ver los pedazos de carbón grandes ya que tiene grandes y chiquitos porque con un martillo ya le ya lo deshice algunos de ellos y en los más grandes me gusta usarlos hasta abajo con las ramitas o en este caso usamos este botellas de alcohol en uno y en el otro pusimos macetas boca abajo para que este te digo que de aire hasta la base de esa nueva maceta y ahí es donde vamos puedes usar también estos grandes pedazos y entre uno y otro pues van a quedar espacios de donde se va a mantener ese aire mira como se pone hasta baboso mira no sé si alcances a ver perdón que muevo mucho la cámara pero ya se puso hasta babosito esto y se tiene que mover de una a tres veces al día mínimo una vez para que no se pudra solamente se fermente que es una gran diferencia y es ahí donde hay una diferencia entre benéfico y no benéfico si empieza a podrirse pues puede incluso lastimar las raíces de tu planta pero si se fermenta y lo rebajas con tres veces el mismo tanto de agua así es como es benéfico así que yo ya le eché previamente al sustrato que tengo agua de esta y ya tengo mezclado allá mismo pedazos en mi humus de lombriz pedazos de este carbón así que ya lo enriquecimos todo ese carbón ya tiene muchísimos nutrientes que ya chupó y los va a ir soltando por meses incluso años esos nutrientes sales ok ahora si ya tenemos entonces partes iguales de composta de humus de lombriz o si tú le llamas si en vez de en tu maceta tienes en vez de composta tierra de jardín pues también está bien mitad tierra de jardín mitad humus de lombriz y aproximadamente un 25% de perlita combinado con pedazos de carbón que ya los enriquecimos con agua enriquecida con nutrientes ya te enseñe como y ahora si vamos a mezclar todo esto nosotros en la parte 1 del video ya habíamos llegado hasta la mitad del bote y en esa agua se me había olvidado decirte que entre más tengas cáscaras de plátano y de todo lo que salga de tu cocina también le eches una de estas o ya sea melaza natural de caña o ya sea panela o piloncillo no sé cómo le llames en tu país una de estas entera porque esta azúcar natural este endulzante natural es súper benéfico para tu sustrato así que vamos a pasar al perdón la compostera también es muy necesaria una compostera en la parte de abajo se le pone hoja seca y en la parte hasta la mitad y de ahí ya le echas pues toda la poda verde sin hongo que sepas que no tiene enfermedad de tu mismo jardín ahí lo vas echando leche verdolaga puedes echar cáscara de aguacate o composta semi compostada de todo lo que ya tengas en tu composta que ya está por mitad ahí le echas también y tapas con poquita de tu mismo humus de lombriz o composta vas a tapar en la parte de encima y hoja seca también hoja seca o ramitas para que quede tapado y las lombrices entren por abajo que ya hicimos hoyos abajo y a los lados y esta va a ir ahí con este también que es un tubo en este caso está así pero puede ser con el hoyo abajo es un tubo donde vamos a echar el agua y este lo vamos a poner dentro del bote o en este caso que ya vamos por mitad en este por la parte 1 que te dije del video así lo ponemos y ahí va a entrar el agua por la parte de arriba para que las raíces el agua se vaya directo a las raíces y no tengamos que estar usando tanto agua yo nada más he hecho a este sistema una vez a la semana he hecho agua por el tubo y ahora sí vamos a poner una cama de piedra que ya tenemos piedra de este lado es una cama de piedra encima que ya va por mitad esto y en esa piedra va a ir soltando pues de entrada fósforo y potasio que lo va a ir soltando poco a poco y hay otros beneficios no me voy a extender en el tema que tampoco soy un experto pero sé que si está en el método de Ellen White es porque es benéfico si entras a videos de especialistas incluso científicos explican los por qué ellos creen que es muy benéfico esto de la cama de piedra por algo está en ese método de Ellen White y vamos a poner esa cama de piedra así y luego vamos a empezar a echar la continuar con la mitad de composta o tierra de jardín con el humus de lombriz y ahora sí vamos a echarle un poquito más de humus de lombriz ahora sí voy a poner pausa no me quiero enredar tanto porque ya es muy largo el video pero después de esto ya lo expliqué en el primer video tienes que echar ramitas y hoja seca en la base por si no viste el primer video si no búscalo lamentablemente no te lo sé poner en la pantalla porque soy malísimo con la tecnología pero una vez que pones esto ya empiezas a rellenar de tierra y ahí es hasta donde vamos ahorita permíteme poner pausa y continuar poniendo humus de lombriz después de la piedrita yo en lo personal me gusta poner un poquito de comida para mis lombrices que siempre voy a tener lombrices viviendo sábila todo lo que sale de cocina te digo en este caso voy a poner poquita sábila que ya la usé para un remedio sábila después en otro video te muestro ese remedio para la el pulgón y la mosca blanca y un plátano entero que ya se estaba echando a perder poquita cáscara de aguacate y esto va a ser comida para mis lombrices independientemente que ya tenemos también comida para lombrices acá y aquí también vamos a echar un pedazo de sábila y vamos a echar un puño de humus de lombrices para que quede más tapado y no se hagan moscas dentro de esta compostera ahora sí déjame poner pausa ok mis amigos ahora sí ya casi acabamos ya nomás vamos a poner una cucharita de sal epsom que es muy buena para tus jitomates o tomates chiles todas tus plantas que den fruto buenísimo este sal epsom que viene siendo magnesio y para el fósforo para las raíces y para que dé mucha floración lo amarillito es azufre una cuchara de azufre y una cucharada de la sal epsom y para calcio que es súper importante si es que usas esto nada más lo tengo como recordatorio cáscara de huevo la verdad es que así toma un año para que empiece a compostarse así que así entero no es muy benéfico al menos que sea para que esté esponjada esponjoso tu sustrato ahí sí ayuda sin embargo si lo mueles en tu licuadora con agua y una cucharada de como se llama permíteme vinagre vinagre blanco o de manzana una cucharada aproximadamente para un tanto así entero de cascarón de no es cáscara cascarón perdón de huevo blanquillo de gallina ahí sí suelta el calcio más rápido y si lo puedes usar entonces le vas a echar un tanto así de cascarón de huevo con agua en tu licuadora y una cucharada de de lo que te mencioné vinagre hasta vas a escuchar un ruidito como que está soltando el calcio ya y esa reacción química va a soltar todo su calcio y ahora sí ya lo puedes usar bueno yo lo voy ya lo tengo acá así que lo voy a usar pero realmente no tiene mucho beneficio ahorita en este momento hasta que empiece a pasar los meses y aproximadamente en un año va a empezar a hacer su función ahora sí echamos esto porque ya casi llegamos en la zona de hasta arriba y lo vamos a poner en la parte del medio más que nada y vamos a poner una piedra para que ahí esta es de río cualquier tipo de piedra pesadita para que ahí empiece a anclar las raíces de tu planta que vayas a poner ahí y ahora sí vamos a poner ahí la plantita mira este tomate tenemos aquí al lado según yo es tomatillo este este lo vamos a dejar otro ratito este tomate que ya le urge un trasplante lo vamos a aflojar con esto es mi favorito para aflojar siempre las raíces pero como estoy trabajando con una mano permítanme poner pause ahora sí mis queridos amigos ya le pusimos poquito azufre en la raíz de el tomate ya que el azufre todo ese fósforo para que se active y lo pueda absorber la planta necesita estar super pegadito a la raíz si no no lo absorbe no hay algún beneficio tiene que estar muy pegadito a la raíz como las raíces son muy cortas ahorita necesitamos echarlo pegadito después antes que se me olvide cuando echemos agua mucha agua vamos a echar no vamos a echar después agua por una semana entera para que se estrese la planta y provocar que las raíces busquen el agua hasta allá abajo y crezcan rápido y en una semana vamos a echar de nuevo bastante agua pero por el tubo de aquí en adelante por ese tubo para que se entrenen las raíces hacia abajo ya echamos más composta encima de la piedra y ahora si la ponemos encima de la piedra la plantita disculpen que estoy con una mano trabajando pero bueno le vamos a poner más alrededor y vamos a tapar con más composta para que crezcan raíces alrededor de ese tallo porque ya les he hablado en otros videos que todo el tallo tienen pelitos y esos pelitos se convierten en raíces el tomate es una planta que rastrera que si toca suelo toca tierra van a salirle raíces pero este lo vamos a crecer hacia arriba porque es en maceta así que vamos a poner un poquito más de composta vamos a poner hasta encima un acolchado que siempre voy a recomendar acolchado en la parte de hasta arriba para que no se evapore el agua y así no tengamos que estar usando mucha agua sino poca agua ya que no se va a evaporar y va a estar esa agua este dilatándonos más ahí en la maceta así que en la parte de hasta arriba vamos a echar mucha hoja seca o en este caso yo tengo hoja seca semicompostada combinada con maderita pero esa maderita siempre va a haber hongo no benéfico y benéfico en la madera y en todos los sustratos de hecho en todos lados hay hongo benéfico y no benéfico así que para que no le brinque para arriba cada vez que caiga agua o llueva o algo así vamos a tapar la parte de arriba perdón perdón estoy metiendo la pata tantito con la cámara como siempre ya que soy malísimo con la tecnología grabando pero lo que si y si puedo hacer es compartirles tips y así es como me atrevo a firmarles estos videos aún cuando soy malo grabando y soy malo con la tecnología me atrevo a compartirles todos estos consejos en la parte de arriba amigos antes de poner la maderita vamos a poner pedazos de cartón para que a ver permíteme voy a romper en pedacitos y vamos a poner porque cartón porque cuando riegas se va metiendo la madera sin querer queriendo en el sustrato y esa madera para que se composte come nitrógeno se va a ir comiendo tonitrógeno y eso no es nada benéfico así que vamos a poner acolchado de maderita o con hoja seca o hoja seca o pura piedrita también puedes poner pero en mi caso voy a poner cartón y voy a poner la maderita encima así que estamos poniendo este separador y ahora si vamos a poner la madera que es súper benéfica porque se va a ir compostando esta madera mira con mucha hoja seca en inglés se llaman wood chips y como ya la tengo con hoja seca semi compostada se ve así pero de hecho es mucha maderita con hoja seca pedacitos de varitas ya semi compostadas que van a ser súper benéficas para uno los nutrientes vas a soltar mucho nutriente con el tiempo conforme se vaya compostando se va a ir volviendo abono es un abono totalmente orgánico y aparte pues el gran beneficio es que va a estar reteniendo todo la humedad y todos los nutrientes y no tenemos que estar echando agua más que una vez por semana hay muchos videos de personas que dicen que hay que ponerle agua todos los días si no se te muere la planta pues no es mi caso ya sea por mi clima en el que vivo o más que nada yo le echo la culpa a este acolchonado grueso si te puedes dar cuenta le echo bastantito que esté grueso que sea pues lo más grueso posible dependiendo de cuánta materia orgánica tengas de hoja seca o de pie maderita así que así lo vamos a dejar ya nada más vamos a poner un tutor para amarrarlo y vamos a mojar y es todo me despido amigos porque ya me alargué bastante pero no es nada no hay nada de desperdicio en este video si sigues cada uno de los consejos que compartí acá ya verás que te va a cambiar la vida en tu jardín ya verás que tus plantitas te lo van a agradecer y los resultados como siempre digo a las pruebas me remito te voy a grabar un video más adelante para que veas como va a crecer bien bonita esta planta y va a soltar muchísimo fruto así como es esta de acá que también tiene el mismo método y mira que bonita va tiene apenas dos meses y medio ya te mostraré una planta de tres meses que estaba chaparrita pero es porque es una planta determinada y esta es indeterminada ya está alta a los tres meses ya es cuando ya está dando sus tomates hay diferencia entre la determinada e indeterminada pero ese es otro tema espero te suscribas para que podamos seguir hablando de todas estas plantitas orgánicas y espero te sirva muchísimo este video bendiciones